La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Bienvenidos a Obra Total, lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menaza. Estamos leyendo el libro inédito Cuaderno de Notas, para enviarlo próximamente a imprenta. Veinte años. ¿Qué? Veinte años. Una novia muy adinerada me regaló un pozo de petróleo. Tú debes administrar. Y yo le pregunto, con cierta sorna, ¿no te gusta que yo sea poeta? En la vida de los hombres hay cosas incomprensibles. Bueno, a mí por lo menos me pasa. Sé lo que se debe hacer y hago otra cosa. Sé cuáles son las cosas saludables, pero a veces no las elijo. Lo del premio me está transformando la vida. Yo tenía la vida transformada antes del premio. El premio vino a poner una cuota importante de comodidad en mi vida. Y eso también es un premio. Nueva lectura de mi obra. Y esto me parece maravilloso. Acompañado de casi veinte poetas psicoanalistas. Una nueva lectura detallada y comentada de mi obra. Genial. Por mi parte, estoy entusiasmado. Sí. Encuentro en mi obra... ¿Cuánto de qué año es eso? No lo dice. Porque recién ahora estamos haciendo eso. Sí. Por mi parte, estoy entusiasmado. ¿Y 10? ¿Y 10 es eso? No, claro. ¿Y el 2010? El premio. El premio. Por mi parte, estoy entusiasmado. Encuentro en mi obra destellos de luz. Destellos de grandeza. Espero no pasarme ahora. Miro mis libros y me doy cuenta de que pueden llegar a ser los libros de un premio Nobel de literatura. No sé si lo entiendo, pero no me lo creo. Hoy llegó una adhesión de la central que coordina todos los colegios médicos de España, por ser médico jubilado y por mi obra cultural. Amelia Díaz, se lo está viendo, saluda, hola. Y Mariana García, también lo está viendo, hola. Ayer jueves, en Punto Radio, programa protagonistas, me hicieron una entrevista sensacional, correcta, amable, como si ya me hubiesen dado el premio, cuando soy solo candidato. Uno en trescientos. Sin embargo, durante la entrevista llegué a sentir claramente que yo estaba preparado para recibir el Nobel. El señor me lo dijo y me pidió que recitara un poema que él lo colgaría en la página de la radio en Facebook. Me pareció todo genial. Afi, Luquenvisa, saludamos. ¿Quién? Súper. Afi. También habita un niño en mí, que pide la teta todo el tiempo y no encuentra consuelo. ¿Visa, crema? No te preocupes. Yo soy el candidato, así que el premio Nobel me lo darán a mí, pero se beneficiará todo mi entorno, mi mundo, mi ciudad. Todas las alturas me sobrepasan. Nunca pude alcanzar una gran altura, aunque debo reconocer haber intentado hacer el amor con mi mujer en la cordillera de los Andes a cuatro mil setecientos metros de altura y no pude. Nunca me clasifiqué entre los mejores, pero estaba ahí, al lado de los mejores. Existe una especie de sometimiento de los mejores a cierta inteligencia que me atribuían. Nunca molestaba, casi siempre me necesitaban. Nunca alcancé el ceniz de ninguna mujer y, sin embargo, nunca hice grandes negocios con el dinero, pero siempre tenía el dinero necesario para mí, para mi familia, para mis amistades, para la creación. Poesía, pintura, música, canciones, cine... Nunca me mezclé en política, más, sin embargo, he construido una política que aligera todo dolor, todo sueño. Una política, es decir, un conocimiento eficaz para la vida, una luz que, en ocasiones, ilumina los próximos pasos. No conocía a fondo ninguna droga, ni siquiera el alcohol, pero debo decir o confesar que vivía rodeado de hombres y mujeres que conocían a fondo todas las drogas. Conocía a fondo a todos los que, de una u otra manera, estuvieron a mi lado. A mí no me conocía nadie, más, sin embargo, en la escritura me doy a conocer. De muy joven me enseñaron y yo aprendí. Todas las mujeres son diferentes. Cada mujer debe ser amada de una manera diferente. Y cuando entre amigas hablan cada una de sus amantes, que en la mayoría de los casos soy yo, no notarán ni de lejos que todas hablan del mismo hombre. Esto último puede ser un guión. En la maestría, la transmisión, cada discípulo debe ser tratado de una manera diferente. Cada discípulo debe sentir que es el que mejor aprende y que el maestro a él lo trata de una manera especial. La maestría es cuando los discípulos, en su gran mayoría, se explican el fenómeno atribuyéndome múltiple personalidad cuando, en realidad, son varias disciplinas que confluyen con mi deseo de transmitir. Y ese encuentro hace posible una libertad de inteligencia que en lo que no se ve directamente, se ve reflejado. Y si no hay remedio, se imagina. Así es como cada uno de los discípulos me indica qué camino tengo que seguir con cada uno. Nunca soy el mismo, cada situación que me envuelve me transporta y soy otro. Otro Con la poesía, cuando me guiaba la poesía, el poema era siempre bueno, publicable. Cuando el que comandaba era yo, la poesía movía la cabeza de un lado para otro y los poemas eran opacos, malos, no publicables. Con las mujeres fue terrible. Y aún hoy día, sigue siendo terrible darme cuenta permanentemente sin poder hacer nada. Cuando la mujer comanda con su deseo, el goce es magistral. Cuando no desea, cuando le da lo mismo esto o aquello, el goce desaparece y se lleva consigo la poesía. Y con los hombres enamorados, el destino no tiene piedad. Ella es como Dios. Desea que el hombre fracase, el hombre fracasa. Desea que el hombre triunfe, el hombre triunfa. Pero sigue siendo un hombre triste. Es un hombre encadenado a nada, pero no puede escapar. Ella, de tanto en tanto, en las comidas, le dice que lo ama y él se conforma con eso. Carlos Latorre, saluda. Buenas tardes desde Barcelona a todos los poetas, artistas y iconalistas conferenciantes como el estatal. Y con los hombres enamorados, el destino no tiene piedad. Desea que el hombre fracase, el hombre fracasa. Desea que el hombre fracase, desea que el hombre triunfe. El hombre triunfa, pero sigue siendo un hombre triste. Es un hombre encadenado a nada, pero no puede escapar. Ella, de tanto en tanto, en las comidas, le dice que lo ama y él se conforma con eso. Estamos leyendo Cuaderno de Notas, libro inédito de Miguel Oscar Menaza. Francesco María Gallo, lo está viendo. Hola, Francesco. Hola, Francesco. Dejaste que él se conforma con que ella le dice que lo ama en las comidas. Si no comienzo a protegerme de la envidia de la gente, me terminarán haciendo papilla. Todos los hombres quieren follarse a cuanta mujer se cruce por su camino. Yo soy mucho peor. Yo primero quiero enamorarlas, volverlas locas, hacerlas mías. ¿Y consigue algo? Hasta ahora casi nada, pero algún día... Revisar los cuadernos también es escribir, boludos. Alma de acero, qué vergüenza. Nadie pensó que si no había alma, el acero no sirve para nada. 2014. Hoy estuve en el hospital y me fue bien. Casi sano. A mi propuesta de vivir hasta los 94, la médica me respondió que hoy día la gente llega con facilidad a los 100 años. Mis cálculos los había realizado sobre el pensamiento de tomar los medicamentos, etc. 20 años más. Y después ver qué pensaba. Si moría, igual tendría 94 o 95 años. Pero la alegría de la vida, del sexo, del amor, pueden alargar la vida lo indecible. Virginia baila con emoción, con intensidad, con alegría. Baila de una manera magistral. Y mi poesía está entre las mejores. Bueno, usted, no se cree. Basta algún dinero para que el mundo conozca el bailar de Virginia y mi poesía. No me parece mal. Hoy he jugado a un juego. ¿Se sabe cuál es el primer premio? ¿Cuál? Ahora la vi después, la vi medio. 390 millones de euros. ¡Oh, qué barbaridad! ¡Oh, si te toca amenaza! Te compro un bastón, Bruno. Tengo que poder pensar de manera concreta quiénes me ayudarán a producir el dinero que necesita nuestra grandeza humana, artística. A veces, ni yo mismo conozco mis cosas, mi familia, mi trabajo. Tal vez, un miedo mezquino no me deje ver, de última, conocer algo. Cuando se trata de mi vida, es ponerse a trabajar en favor de ese conocimiento. Y un nuevo conocimiento de mí implica una transformación en mí. Yo siempre pensé que la mujer gozaba más en presencia de otra mujer. ¿Cómo? Yo siempre pensé que la mujer gozaba más en presencia de otra mujer. Pues, estaba equivocado. Bueno, no haré un problema de eso. Le engañan. Dicen que están por las otras mujeres y están las tres con él. Hay días que le agobian. Esos días donde ellas desean su cuerpo masculino. ¿Dónde ella? Donde ellas desean su cuerpo masculino. Esos días en que goza es él. Otros días donde una de ellas no puede llegar al orgasmo, a pesar de que las otras dos mujeres le hacen de todo. Y si no goza, la violencia se presenta y castigan a la otra mujer hasta el orgasmo, que llega, pero a los gritos, como una fiera salvaje. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿De dónde sacara eso? ¡No me digan que eso le pasó! ¡Que lo vio! ¡No! Un inventor. De realización, ¿no? Es un inventor. Un gran escritor. Menos que inventa. Tengo que aprender a tolerar bien todos mis oficios. ¿Viste? No tengo que inventar ningún nuevo trabajo. Debo conseguir que se produzca más dinero. Un nuevo trabajo significa olvidarse del trabajo anterior y de sus compañeros. Y si no consigue olvidarse, no tendrá nuevo trabajo. Tengo hermosilla, saluda. Buenas tardes. Y Carlos dice... Virginia, ¿puedes traducir al chino esas lecturas? Todavía no, Carlos. Bueno, es muy rápido. ¿Qué te ven? ¿Qué te ven? ¿Qué te ven? ¿Qué te ven? A mi edad, son pocas las cosas que puedo hacer bien. Y a mi edad, cambiar, tener otras costumbres, no puedo. Aunque también es verdad que cuando un médico de mi confianza me dice lo que tengo que hacer, yo lo hago. Entiendo que con el médico es cosa de vida y muerte. En cambio, lo de la vida cotidiana, cada persona con la que nos cruzamos quiere, desea que yo cambie, que sea más parecido a ellos. Y como cada uno me dice una cosa distinta, entonces yo no escucho a nadie. Y trato de avanzar en mi camino que no es nada fácil. También pienso que a los 75 años nada es fácil. Deseos en la tercera edad. Protagonista, hombre de 75 años. Artista, con conocimientos de disciplinas diversas. Desde los 15 años, siempre vivió rodeado de mujeres. Actualmente, se habla por ahí que tiene relaciones muy importantes, tal vez, con 9 mujeres. Protagonista, que se llamará Heriberto Fernández Largo. Esposa de Heriberto, que se llama Violeta del Ebro. Violeta del Ebro y Gómez, 55 años. Un día el jefe, hablando de ella, me dijo. Violeta es una mujer increíble. ¿No le parece? Maravillosa. Yo, tímidamente, pregunté. ¿Y usted, por qué lo dice? Hombre, es simple. Se ve que es maravillosa. ¿Qué? ¿Acaso usted nunca tuvo deseos de hacer el amor con Violeta, esa mujer maravillosa? Sí, muchas veces. Pero nunca me atreví a dar ese paso. Violeta es como una madre para mí. Lo comprendo, hijo. Lo comprendo. Buenas tardes. 9.30 horas. Entra al despacho del jefe y limpia todo con mucho cuidado y coloca botellitas de agua en 5 o 6 lugares del despacho. Jefe. Hola, Pristina. ¿Qué estás haciendo? Pristina. Limpiando o arreglando un poco. Pero si quiere un té, se lo hago o cualquier otra cosa que quiera. Jefe. Un té sin azúcar. Pristina. Sin azúcar. Jefe. Hoy estás muy hermosa, Pristina. Pristina. Es que como he llorado mucho... En verdad, no sé los motivos, pero me embellece. Jefe. ¿Y por qué lloraste tanto? ¿Tenías motivos? No. Pristina. Porque me di cuenta de que usted no me necesita. Y que me deja a su lado y me trata muy bien. Porque soy yo la que lo necesita. Comienza a llorar en el despacho. Y no podía parar de llorar. Y murmura dos o tres veces hasta que se le entiende. Hijo de puta. Hijo de puta. Prefería no haberte conocido jamás. Jefe. ¿Preferiría eso? Pristina. Pare, jefe. Lo que preferiría es estar los dos solos en una isla y hacer el amor hasta matarlo. ¿Hasta? Matarlo. Jefe. Muy bonito. Pristina. Yo creo que podría gustarle mucho morir gozando. ¿Cómo? Yo creo que podría gustarle mucho morir gozando. Jefe. Puede ser. Puede ser. Pero por hoy es mejor dejar las cosas como están. Lo mejor es ponernos a trabajar. Sería maravilloso producir diálogos entre los posibles personajes, grabarlos y luego escribirlos con desarrollo de acciones. Se les tiene que ver trabajando, hablar por teléfono, de verdad, de negocios. Interlocutor 1. Interlocutor 1. Se encuentra con su mujer y le reprocha que no ganó más dinero y que sea tan pasiva cuando está con él. Interlocutor 1. Quiero hacer el amor con la mujer de Humberto, pero no se anima. Y cuando se anima no lo consigue. Las dos cosas. Cuando tiene miedo no hace nada. Cuando no tiene miedo y algo hace, generalmente fracasa la mujer de Humberto Glosame. Aparenta ser una mujer ingeniosa, simple, casi sin deseos, fría, distante, distinguida. Es muy difícil hacer el amor con ella, aún viviendo con ella, durmiendo en la misma cama. La mujer de Humberto, hablando con una amiga. Yo nunca, en 25 años, le pedí que hiciéramos el amor. Cuando él tiene muchas, muchas ganas, a veces lo hago. Y a veces me doy media vuelta y me quedo dormida. La amiga. Él siempre es muy delicado contigo. Y tú lo que necesitas es un hombre que no te moleste cuando estás gozando a tu manera. Y que de vez en cuando te pegue una cachetada. Soy esa porquería. Me gustaría cambiar algunas cositas, aunque tú siempre exageras. Estar interesado solamente por nuestra salud. Es lo mismo que poner todo en el dinero o en el sexo o en la poesía. Se terminaría siendo un mediocre. Se terminaría siendo un mediocre. Algo aburrido. Un poco de todo. La obra, su desarrollo y conclusión dependen del director. Porque en realidad es el director el único responsable de esa manera de hacer cine. Amor donde no hay dinero. Dineros donde solo hay trabajo. Y sexo casi siempre. Donde hay amor, dinero o trabajo. En lugar de soportar, escuchar. Y eso, solo eso, aumenta la capacidad de trabajo en dos o tres veces. En lugar de soportar, escuchar. Aquí me pongo a cantar y no tengo mi guitarra. Solo esta tristeza honda que me sale desde el alma. La huelga es un derecho inalienable. Pero las agresiones a los trabajadores que consideran la huelga innecesaria o inconveniente es un delito. Y el hambre, en nuestros sistemas de convivencia, no da derecho a robar bancos o a quitar comida al vecino. El hambre, en nuestros sistemas de convivencia, no da derecho a robar bancos o quitar la comida al vecino. Venía a visitarnos una prostituta, que nosotros llamábamos cariñosamente la romana, tres veces por semana. La romana era para esos adolescentes como diótima para Sócrates. Nos enseñó del sexo casi todo. Y bastante sobre el amor, la amistad, el dinero. Yo la amaba con locura. Sentía celos de los compañeros de la zapatería y ellos de mí. Debo decirlo. Todos estábamos enamorados de la romana. Y todos con la misma intensidad. No tiene más remedio que contar cómo se las arregló para estar vivo. ¿De dónde toma esa energía? Los conceptos, las ideas, aparecen con suma claridad y en cuatro ejemplos. En este libro, el autor lo consigue. Son siempre pertinentes y no creo que Menasa quiera enseñar algo desde su libro. Más bien, nos muestra, nos dice con eficacia, que ha pasado su vida. Que ha pasado la vida del hombre actual. No, se nos dice con eficacia que ha pasado su vida, que ha pasado la vida del hombre actual. Sus creaciones, sus amores, el manejo de los pensamientos, las relaciones con el dinero, sus alegrías, el dolor. Su inteligencia notable tiene el don del desplazamiento. No sólo de poesía y amor nos habla el autor. El trabajo, la política, la ideología, la vida cotidiana, el sexo, el fútbol, la diversión en general, se ven definidos en frases de una limpieza teórica. Bien puestos al descubierto por frases comunes, inocentes, por eso verdaderas. Miguel Oscar Menasa nace en 1940 en un barrio modesto de Buenos Aires, Parque Patricios. A los 17 años ingresa en la Facultad de Medicina y escribe sus primeros aforismos. En 1961 publica Pequeña Historia y la ciudad se cansa en el año 63. Viaja a Europa por primera vez. Vive más de un año en Milán, trabajando de profesor de varias asignaturas. Regresa y termina su carrera de medicina. Trabajó en hospitales, siempre en las salas de pediatría y obstetricia. Como médico del hospital Santa Rosa, en su consulta privada, trabaja de psicoanalista. A los 36 años viaja para instalarse definitivamente en España. 32 años después podríamos decir que Miguel Oscar Menasa está afincado en Madrid. A los 39 años comienza a pintar. A los 66 años inicia su carrera cinematográfica, guionista, director y actor. Nunca dejó de escribir y publicar, ni de pintar y exponer. No tengo muchas salidas. Seguir trabajando. Escribir lo que pueda. Amar lo que pueda. Y con el resto, dejar que las cosas pasen. Paseando por la calle Corrientes, en Buenos Aires, con dos mujeres, yo les dije, el amor es ciego. Y ellas me contestaron a dúo, eso te pasará a ti. Nuestro amor lo ve todo y lo calcula todo. Querido hijo Antonio, la vida es difícil para todos. Las dificultades actuales también han hecho para mí la vida muy difícil. Pensar que ninguno de mis hijos, ni de la gente que me rodea, podrá ayudarme en mi vejez, que me gustaría vivir a pesar de todo, sea todo lo que me pasa. Para superar la crisis que no he superado, estoy tomando trabajos nuevos, pero ni por puta puedo cambiar mis honorarios. Tal vez sea eso lo que me pasa. De cualquier manera, algo escribo, y algo me relaciono con el mundo. La ilusión que tengo es llevar el espectáculo de poesía y flamenco a una altura tal que pueda intercambiarse por dinero. Las únicas deudas que siento tener son con los bancos, que no son deudas, sino créditos. Y en cuanto a los afectos, pienso que siempre fui muy generoso, conmigo también. Y si ahora no consigo contentar con mis afectos a todo el mundo, tengo dos motivos. Ya no doy, sino para seguir vivo, que para mí es muy importante eso. Y por otro lado siento, y esto no sé si es bueno, tener pagadas todas mis obligaciones afectivas. Tal vez produciendo más dinero tendría más energía para vivir, y algo me sobraría para los afectos en general. Un fuerte abrazo. El primer candidato llega a las 8 y 10. No me saluda por mi cumple. Comienza hablando de que otra candidata le cuenta que el gran amor de un hombre había sido una tal mujer. Ella dice entonces, A mí me extrañó. Yo pensaba que su gran amor era tal mujer. Señalo que uno puede ser el amor del hombre y otro el amor de la mujer. Hace un silencio prolongado que interrumpo diciendo, Como usted me quiere mucho, piensa que yo también la quiero mucho. Entra en cadenas asociativas múltiples, pero en un momento repite que ella siente que lo que le pasa a ella, me pasa a mí. Después nos reímos mucho porque a ella le resultaba imbancable tener inconsciente. Ocho y treinta horas. Enciendo el segundo porro de la mañana. Doy dos caladas y lo apago. Ella me dice que la fobia no la tiene siempre. ¿La fobia? No la tiene siempre. Quiere pintar un cuadro y habla. Y habla como una verdadera pintora. Hasta que concluye que le da asco que todo tenga que servir para algo. Todo a mí a favor menos mi psiquis, decía el psicoanalista. Y ahí comenzaron todas las cuestiones. Después de mí, ningún poeta morirá de pobreza. Tengo que ser del mundo y eso solo lo puedo conseguir escribiendo. Ese es mi destino. Está todo arreglado, menaza. Solo nos falta usted. Y yo sentí... Está todo arreglado, menaza. Solo nos falta usted. Y yo sentí que estaba todo bien y así cambió nuestra vida. Después de mis 50 años, fuimos verdaderos atletas del verbo. Y durante 5 décadas, y ahí todavía algo, descansaremos. Todavía algo descansaremos. A los 100. 50 y 50. Siguiente. ¿Vemos? 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 Buenas noches. Qué rubia que está cremón, che. Elena. ¿Qué es el siguiente? 9 de octubre de 1991. ¿9? 9 de octubre de 1991. Otro día más, donde todo va, viento en popa, y el mundo oirá mis versos, altos como toda la luz. Todo será del aire. Casiño. Mantener las cosas como están, significa dejarse llevar por el crecimiento normal de las cosas. Un poeta no debe delegar en nadie. No. Un poeta no debe delegar nada a nadie. En todo lo que toca, dejará su marca. No. Abandonar con delicadeza toda pasión, y así podré vivir más de 100 años. Ahora, me falta averiguar cuáles son mis pasiones. El amor, la poesía y el psicoanálisis no son para mí pasiones. No. Son trabajos. No. 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 Cuando me despedí de mi madre para ir a primero inferior, escribí un poema. A los 17 años, cuando me gradué de bachiller, y si lo quería, podría ir a la universidad, escribí 100 poemas. ¿100? Sí. Cuando me recibí de médico, publiqué los otros tiempos, y un año después fundaba el Grupo Cero, autor del primer manifiesto del Grupo Cero. Y cuando tuve que irme de mi país, publiqué Salto Mortal y redacté una revista. El primer manifiesto internacional del Grupo Cero, entre tantas, una manera de comenzar. En 1981, el año de la muerte de Lacan, y también el año de la muerte de mi madre, fundé la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, como una institución de enseñanza profesional superior. En 1992, me sometí a una operación, tuve el dolor del indio perdido, expropiado, y comencé a publicar El Indio del Jarama, 35 números, 500 poetas publicados. En 1995, comienza la constitución de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, Buenos Aires. Las dos mil una noches en el 2000, Buenos Aires se independiza de Madrid y tiene destino. Y hasta el día de hoy no había podido pagar esa deuda. Con esta película, mi única familia, y su estreno en tres salas de la capital y cinco provincias, doy por saldada mi deuda. ¿Qué quiere decir? Nada les debo. Ahora puedo volver y amarlos. Gracias por haberme ayudado a reencontrar en mí el don del amor. Gracias. Yo hice justicia. Chico de padres muy ricos, muy amigo de chicos con padres pobres. El padre rico es muy tacaño. A veces le da menos dinero que los padres pobres a sus hijos. El niño, queriendo ejercer justicia. Él tenía que ser de todos sus amigos el que más dinero tenía. No solo tenía, sino que ponía para cualquier juego. Entonces comenzó a robarle dinero a su padre. Y así fue desde pequeño, grande y rico frente a sus amigos. Escribir como si nada de lo que escucho tuviera que ver conmigo. Y así terminaré escribiendo un relato verdaderamente autobiográfico. Este es el ejemplo que te doy para que puedas vivir mejor. Y se tiró por el balcón. Y se tiró por el balcón. Después, esa imagen me persiguió toda la vida. El dinero servirá para firmar mi camino y educar como se debe a todo el personal. Comenzar una nueva vida operando ciertos cambios en mi manera de ser, en mi manera de pensar. El que repita lo hecho, jamás la encontrará. Y todo el mundo quisiera que mis cosas sean casi las cosas. Y yo tengo la pretensión de que mis cosas sean obras de arte y no cosas. ¡Qué fanzarrón! ¿Qué guiones escribir? Quiero escribir mi vida. Eso no se puede. Entonces, no quiero nada. Ella sigue desmayada. Él, lo que iría a decir, fue un silencio. Algo así como un compás caído. Por un capricho del deseo. El goce tocó los bordes del amor. Algo propio del silencio. Ella, despertando y descubriendo. Ella, la verdad de la música. Silencio que será causa y deseo de toda música. Él, voy hacia ti, flor encarnada en lo no realizado. Pero, para hacerte imposible, toco tu rostro con mis manos. Ella, entiendo, querido. Más que registro, rasgadura sin armonía. No puedo mucho. ¿Y qué quiere decir poder el Señor que nada puede? ¿Y qué quiere poder el Señor que nada puede? Escribir. ¿Y no podríamos empezar por querer otra cosita? Todas mis ideas son psíquicas. No creo que me dejen triunfar. Estoy aprendiendo que una histeria puede empezar por cualquier lugar. ¿Qué es para un drogadicto el nombre del Padre? El nombre de la droga que consume. Lo confieso. Menaza es muy grande también para mí. Amo todo. La felicidad y el dolor. Tengo 18 años. Con el tiempo, podré encontrar alguna diferencia entre la vida y la muerte. Comienzo mi psicoanálisis no para curar ninguna herida pasada si la tuviera, sino para vivir mejor los años futuros. Ingresar en la Facultad de Medicina es para un joven de la clase social de la que provengo un verdadero triunfo que festejaré durante toda mi vida. La cultura es gratis. Si no consigo ser rico, por lo menos tendría que ser culto. Ayer conocí a una mujer, 18 años mayor que yo, y me enamoré de su manera de hablar cuando hablaba de los poetas haciendo entrevistas. Boxeando aprendí que no hay golpes duros, a menos que un golpe te ponga fuera de combate. A veces pienso que el juego no me enseña nada, a menos que reconozca que cada vez que perdía, hacía filosofía. En estos tiempos nadie paga o se interesa por una escritura verdadera. Solo se permiten bien las noticias periodísticas. La dueña del bar. La mujer joven que se relaciona con el protagonista y con el interlocutor. Cuatro mujeres acompañando siempre al protagonista mientras está solo. En cuanto aparece otra persona, sea cual fuere, las cuatro mujeres desaparecen, se van de la escena. Hombre que vive con interlocutor. Primera mujer de interlocutor, actualmente amante del protagonista. El protagonista habla de la misma manera, con las mismas frases, tanto a la mujer madura, 50 a 55 años, como con la joven, 30 años. El interlocutor, después de separarse de su primera mujer y del primer hombre con el cual vivía, quiere iniciar una relación con una mujer joven y no sabe cómo. La mujer joven, desde hace muchos años, toma consejos y maneras de hacerle todas las cosas de la vida, los negocios y el amor. Tiene una amiga mayor que ella entre 10 y 15 años, pero los consejos se los pide al protagonista. Las preguntas se las hace todas a él. Es el protagonista el que introduce en la vida de la mujer joven al interlocutor para que tuvieran alguna relación. Ella, por consejo del protagonista, se mantiene distante y cercana, como invitando al interlocutor a que plantee la relación, el acercamiento. El interlocutor no sabe qué hacer y le pide al protagonista que le oriente en esos menesteres. A su mujer no llegó a conocerla, luego vivió 7 años con un hombre. A las mujeres, en realidad, no las entiendo. No sé qué decirles. Cómo acercarme. ¿Usted puede ayudarme? Eh, ¿puede? Sí, claro. Primer consejo. No las mires nunca a los ojos. Y cuando las mires a los ojos, bésala también. No falla nunca. Adelante, muchacho. Y si me pega un cachetazo, si te pega un cachetazo, quiere decir que ya está enamorada. ¡Bésala otra vez! Usted es un genio. Solo mantiene su fuerza lo que no ha sido trabajado. Es la pereza lo que mantiene puras a las personas. ¿Cómo es eso? Solo mantiene su fuerza lo que no ha sido trabajado. Es la pereza lo que mantiene puras a las personas. Estimado poeta, ¿qué decir? ¿A quién? Ah, pone Tito Sena, perdón. Tito Sena. ¿Qué? Tito Sena, pone arriba. Como si fuera una carta que te mandara un tal Tito Sena. Y pone una interrogación porque no salgo ya cruz seguro si estaba bien. Tito Lema, ¿no? 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 Estimado poeta, ¿qué decir? ¿A quién? Quien habla, quien habla, queda reducido a papilla. El cuerpo, es menos promiscuo que el dinero, y mucho menos que las conversaciones de los grandes para los chicos. El cuerpo, siempre puede interpretarse, el dinero algo menos, y la revelación de un secreto para quien no está preparado a recibirlo, es imposible de elaborar a través de la interpretación. Tengo que comenzar a explicar los casos tal cual los veo, o iré a parar a la mierda, o bueno, irán a parar todos a la mierda. Estoy parado, ya no tengo otra cosa que vivir. Debo trabajar algo, algo debo trabajar, aunque con ese algo no haya vida, igual tengo que trabajar. 28 de mayo de 1988, son las 10 menos 2 minutos. Vale, bien, a ver. Hoy parece que no puedo salir de mí, algo me detiene en los contornos de mi piel, alrededor de mis pensamientos, entre mis versos. Hoy el mundo son esas historias que ya contaré. Soy parte de las deformaciones universales, la bomba atómica estalló cuando tenía 5 años, el mismo día que aprendí a escribir, mamá, el amor y la destrucción quedaron mezclados en mí. Que haya cosas que no se puedan escribir, también es la cárcel. Cuando pueda hablar de todo, también estaré muerto. Parece que este año no me salvo de algo nuevo, y bueno para mí. Ya era hora, ya me tocaba, eso diré. Estaba sentado en la cama, escribiendo, agitado aún, de haber subido las escaleras desde el comedor a mi cuarto, cuando recordé con perfección las palabras de Alfredo cuando nos despedíamos a la tarde. Mire, doctor, es probable que nunca más nos veamos, hoy me mataré. Y extendió su mano derecha, me imagino, con intención de estrechar mi mano, con la intención de despedirse, como si no hubiera dicho lo dicho. A mí, no sé de dónde me salió pegarle en la mano que él extendía, y decirle, yo no pienso darle la mano a un asesino. Hasta la próxima. Ahora en la cama, estoy preocupado de no haber acertado esta vez, y tener entre mis pacientes el primer suicidado. Me doy cuenta, casi con horror, que yo podría tener un deseo de tener entre mis experiencias alguien que se suicide. Trato de dormirme y no puedo. Pienso que debería llamar a mi psicoanalista o tomarme un Valium, pero estoy como paralizado en ese horror y no puedo ninguna de las dos cosas. Me quedo dormido sobre la máquina de escribir y al despertarme ya es la mañana y siento que durante los sueños he dejado de darle importancia al suicidio. Es decir, dejar de desear eso. Y comencé a hablar del lugar donde el discurso se parece a un discurso sexual del tipo ahora un discurso sexual del tipo ahora que me va bien con usted tengo miedo de ser violado me voy y me mataré en realidad no se refiere al sujeto sino a su pasión por mí. la gente se pone de acuerdo con su madre y listo yo parece que me tengo que poner de acuerdo con más de 20 personas y claro no lo consigo casi nunca yo soy el único que consiguió algo y no me lo dejan usar una buena educación para que cada cual use lo que consigue es que yo pueda vencer esa barrera. cambiar de domicilio instalar consulta médica comprar el escritorio y plantas para el balcón eso es todo por ahora y algunas cosas cambiarán la cuestión no es lo que falta como en los locos no falta nada sobra desorden ya ya vamos aquí en la 91 son las 10 ¿qué página? 91 91 ¿este cuál es? el cuaderno de notas 1 este es el... el cuaderno de notas 1 muy bien está bien, ¿eh? muchas gracias continuamos en la próxima lectura el viernes que viene despídete 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 chao chao si el próximo programa de obra total lectura de la obra poética y psicoanalítica de Miguel Oscar Menaza hasta la próxima